¿Qué es la Copa Sudamericana? Sí, lo esperábamos, creo que aquí en el fútbol nada está dicho hasta el último minuto porque sabíamos que Palestino era fuerte, lo demostró en todo el campeonato y era un equipo muy complicado, por ahí nosotros tal vez sacamos una ventaja en casa pero sabíamos que ya es un partido muy complicado, se dio así por suerte pudimos descontar, perdimos el partido de uno pero en el global lo ganamos, entonces no dio el plazo a la clasificación ¿La clasificación se abrocha en casa? Sí, creo que por ahí podríamos haber sacado una ventaja más en casa pero no se dio, quedaba 90 minutos, hoy día se escribió esos 90 minutos y Cobra Sar está en la Sudamericana, eso creo que queda en el global Eber, si bien este logro es grupal, es un trabajo conjunto entre directiva, cuerpo técnico, jugadores, hinchada ¿Qué siente Eber Cantero hoy al ser reconocido por la hinchada, por la gente de El Salvador? por esa entrega, por esa garra y el apodo que te puso la gente en El Salvador de corazón valiente lo dice todo Sí, yo estoy muy agradecido a la gente en El Salvador, creo que me ha apoyado bastante y yo he tratado por ahí de volver la mano con mi esfuerzo, con mi sacrificio y gracias a Dios también en este campeonato de marcado gol, es importante creo que por ahí en otro torneo no ha sido así tan contento como ahora pero contento con lo que he hecho, con el apoyo y con el grupo que tenemos Esta es la última, ¿vuelves al ámbito internacional con Cobra Sar? No, creo que ahora nada más disfrutar de lo que conseguimos ahora, de las vacaciones que se vienen y después ya creo que se pondrá en contacto con la gente para poder seguir aquí o a ver qué pasa ¿Hay ganas de quedarse? ¿Te agrada, Salvador? Sí, yo no tengo ningún problema, es una institución muy seria tiene las condiciones perfectas, va a un jugador poder trabajar, entonces no hay ningún problema Te agradezco Eber, como siempre, recibe nuevamente las felicitaciones y el agradecimiento por todo el trabajo que realizaste durante el año y por habernos regalado esta clasificación de la Copa Sudamericana Bueno, muchas gracias y un saludo a toda la gente de Salón